¿Dónde estoy? Esta es mi habitación, creo ¿Dormí mucho? ¿Dormí? ¿Cuánto tiempo ha pasado de la última vez? Días, meses, años, minutos, segundos Salgo de mi habitación y todo está inmóvil como siempre El comedor inerte, la cocina igual Nada cambia, la realidad puede ser peor que cualquier pesadilla Ya no sé qué hacer, para dónde ir Empezó de a poco y allá lejos, pero llegó, todo llega Primero sobrevivir, tuvimos que cambiar nuestras costumbres Dejamos de compartir, dejamos todo Después vino el encierro, no se podía salir ¿Cuánto tiempo hace que esto empezó? ¿Esta es la realidad? ¿Alguien sabe qué es real y qué no? Cuando duermo, sueño que salgo de acá ¿Cuál de los dos es el sueño? Ya no sé qué hacer en este lugar Si abro esta puerta, ¿estará la calle? ¿O qué me pasará? Otra vez en mi habitación ¿Estoy atrapado en un bucle? ¡No puedo más! Me hace acordar del marzo del 2020 Todas las personas pudimos, pero pensamos que era solo un virus Cuando lo superamos, volvimos a lo mismo de antes Hacinamiento, fracking, minería a cielo abierto, extraccionismo y más extraccionismo Teníamos que recuperar toda la plata que habíamos perdido en esas interminables cuarentenas ¿Plata? Casi no recuerdo cómo era Y así volvió otro virus La crisis de las creencias El sistema colapsó Ya no teníamos en quién confiar Ya no teníamos en qué creer Esta vez voy a salir Yo puedo ¿Cómo puede ser? ¡Maldita habitación! No quiero verte más Esta realidad no puede ser real Nos volvimos ciegos, sobrevivientes Si alguien de al lado caía, no los veíamos Mientras no sea uno de los nuestros Los nuestros ¿Quiénes eran los nuestros? Nuestros amigos y familia primero La familia después Yo solo al final El sistema nos esclavizó Pero nunca pudimos ver más allá del mismo Nunca cedimos un privilegio Nunca vimos que lo que pensábamos que nos salvaba Era lo que en realidad nos mataba Y así Vino otra cosa Y a pedirle a ese poder invisible Que nos salve de nuevo No puedo seguir así Siempre volviendo a esta habitación ¿Para qué seguimos vivos? ¿A quién le somos útiles repitiendo siempre lo mismo? ¿Existen las verdades absolutas o estamos creyendo lo que alguien más quiere que creamos? ¿Esto que estoy pensando es una verdadera oposición o tan solo es una válvula de escape tan funcional como creerlo todo? Si no logro salir es porque no estoy tan fuera del sistema como yo pienso Quiero vivir y ser libre sin saber lo que verdaderamente significa esas palabras ¿Alguien estará vivo? Detrás de esa puerta estoy seguro que está la respuesta Pero cada vez que la abro vuelvo al mismo lugar A mi habitación No volveré a intentar Creo que hemos confundido a nuestros enemigos y hemos defendido obedientemente Nos han metido al chip de la sumisión y el de la rebeldía también Y ambos han sido funcionales al mismo poder Nos han dividido Entre varios salimos la primera vez Y al rato nos olvidamos y volvemos a repetir las mismas acciones de siempre Nadie me miró más lejos que sus ojos ¿A alguien le estoy hablando? A mi mismo soñándome o quizás soy el caprichoso sueño de alguien más Dicen Que un sueño de 20 años en tiempo real dura segundos ¿Quién sabe cuál es el sueño o la realidad? Débordame Te perdóname